Y aquí está... ¡Los viva Chatepapi! Por todos los locos, locos y locos ¿Están chicas bienes? ¿Dónde están las chicas bienes? Lávate la mano Y me voy a decirlo ¡Foco! ¡Tribu! ¡Ese driver! Y ahora, nuestro viva Chatepapi ¡Vamos, dice! Roca, roqueta y nerviosa Tiene alguna y noche por la calle Pensando encontrar algún cariño Quedó tan grande y desengañada Testigo de tu amor son los balones Si en el barrio ya te viva, yo no haré Sino un juguete de fantasía Y la gente dice que me interese ¡Oye! ¡Oye, va! ¡Oye, va! Allá se va la loca ¡Oye, va! ¡Oye, va! ¡Oye, va! ¡Oye, va! Allá se va la loca Recuerdo, cuando era mía, todo te olvidaba, si era tanta hermosa Si hay miedo, que ya no lo he estado, y cada vez que pasa, que me venga linda Ahí va, ahí va, allá se va, la loca Ahí va, ahí va, allá se va, la loca Ya sale la copia, agua latina, paraíso, corazón, fría maría Allá lo vamos, allá lo vamos Javier Ferro Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti Y ahora trinta y por siempre te voy, siempre te voy Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti Y ahora trinta y por siempre te voy, siempre te voy Sufro de tus recuerdos, una ilusión Y ahora trinta y por siempre te voy, siempre te voy, siempre te voy, siempre te voy, siempre te voy Y ahora trinta y por siempre te voy, siempre te voy, siempre te voy, siempre te voy Y ahora trinta y por siempre te voy, siempre te voy, siempre te voy, siempre te voy Con su carita de rosa, es mi niña bonita, la galería más preciosa, ella es mi niña bonita. La galería más preciosa, es mi niña bonita, la galería más preciosa, ella es mi niña bonita. Con los amigos de María María, con los amigos de mi perro, en su querida mami. Moso, tiene otra copa, y esta noche quiero beber, y esta noche quiero acabar, con el rengudo de su amor. Moso, tiene otra copa, y esta noche quiero beber, y esta noche quiero chupar, y te da mi quebranto. Moso, tiene otra copa, y esta noche quiero beber, 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 y esta noche quiero beber Por favor, no sé por qué, no sé por qué, dejaron estricta y sin razón, por el recuerdo de su amor, por los amosos de mi otra copa, por favor, de mi otra copa, llévanos juntos de mi amor. Por favor, no sé por qué, dejaron estricta y sin razón, por el recuerdo de su amor, por el recuerdo de su amor, por el recuerdo de su amor.